Mi nombre es Ricardo Restrepo, soy médico internista del Hospital Pablo Todón Uribe y a propósito del Día del Hombre paso a recordarles las causas más comunes de mortalidad en la población masculina en Colombia. Siempre han sido las enfermedades cardio-cerebro-vasculares, esto quiere decir las enfermedades que comprometen el corazón y el cerebro, principalmente las de origen aterosclerótico. Para esto es muy importante tener una muy buena salud cuidándonos desde el principio con una muy buena alimentación, actividad física, evitar riesgos como diabetes, hipertensión y todas estas enfermedades que nos ponen en riesgo de sufrir ataque cerebro-vascular o infarto agudo de miocardio. En tercer lugar, hay una enfermedad que cada vez vemos menos afortunadamente con la enfermedad de respiratorias crónicas, principalmente la producida por el cigarrillo. Hay que evitar cigarrillo, vapeadores, cigarrillos electrónicos y todos estos elementos que nos lleven humo y contaminación a los pulmones que a futuro nos pueden causar enfermedades como EPOC o cáncer pulmonar. Y por último, están enfermedades relacionadas con la hipertensión, para esto es muy importante ejercicio, otra vez una alimentación saludable, unos consumos de sal menores, ya que nuestra población tiene altos consumos de sal.